la identidad. Instruyen y conducen el proceso representantes de las comisiones provincial y nacional de candidatura. En manos de 17 diputados sinfuegueros, el tabloide con la trayectoria de los 470 parlamentarios. De ellos proponen en esta consulta individual, secreta y anónima, a los proyectos de candidatura para los miembros del Consejo de Estado, presidente y vicepresidente de la República y la dirección de la Asamblea Nacional, que serán elegidos durante la constitución de ese órgano supremo del poder del Estado el próximo 19 de abril. Es un proceso muy transparente en el cual nos ha dado la posibilidad de estudiar las 470 biografías de muy valiosos diputados que hoy tiene el Parlamento, o sea, por las características, por las cualidades éticas, morales, que cada uno tiene. Sin duda es un ejercicio apegado a la ley, de pura democracia, que demuestra una vez más que nuestro sistema socialista, nuestro sistema electoral nacional, está apegado a la ley 127. Es muy importante que nos den un voto y esa confianza que representamos al pueblo y para elegir a nuestro presidente es un orgullo y a todo el Consejo de Estado. Consulta que da continuidad al proceso democrático para constituir la décima legislatura de la Asamblea Nacional que ejercerá los poderes legislativo y constituyente en los próximos cinco años. Ismari Barcia, Noticias U.